¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo con los pies. ¿Qué hubo gente? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy les traigo este video haciendo una teoría sobre lo que pasaría si Roblox llegase a tener los Robux completamente gratuitos. Aclaro que todo esto está hecho en base a mi opinión, no estoy dando por hecho nada. Simplemente les comparto este punto de vista para que se entretengan un rato. Pero bueno, aquí viene el interrogante. ¿Qué pasaría si los Robux fueran gratis? Realmente todo se iría a la reverenda mierda. Todos tenemos la creencia de que si los Robux fueran completamente gratis todo sería mucho más colorido, más bonito, no habría delincuencia en el país, mi primo Raúl ya no estaría en el bote. Pero la verdad de todo esto es que los Robux gratis serían un completo error. Los Robux, el Premium y todo tipo de pagos dentro de la plataforma son los que conforman la economía de Roblox, evidentemente. Todos los Robux que se compran y todas las membresías que se pagan le generan ganancias a Roblox, las cuales hacen que este se mantenga vivo. Y ellos con una parte de las ganancias se encargan de distribuirlas en distintos casos. Para pagarles a sus empleados, para desarrollar aún más la plataforma, para invertir en una mejor seguridad y moderación, etc. Además de que tenemos que tener en cuenta que dentro de la plataforma existen una gran cantidad de desarrolladores los cuales se encargan de trabajar en distintos proyectos de Roblox, en planeación de eventos y en crear juegos. Y un gran porcentaje de ellos hacen su trabajo por paga, dinero real. Si Roblox en algún punto decidiera poner la moneda de su juego gratis, esto por una parte provocaría que más gente se vea interesada en Roblox, y que los jugadores se vuelvan mucho más activos y quieran dedicarle más horas de juego a Roblox, etc. Y por esa parte sería bueno, pero va a llegar algún punto donde la gente poco a poco deje de consumir Roblox, y la cantidad de jugadores se vea drásticamente reducida. Roblox ya no tendría fondos ni podría generar ingresos para seguir desarrollando la plataforma, los trabajadores no recibirían su paga y esto sería un completo desastre. En términos más simples, si la moderación actual ya les parece una mierda, déjenme decirles que en estos casos sería mucho peor. La seguridad decaería bastante. Así que en pocas palabras, los Robux gratis son malos. Pero en fin, espero que te haya gustado este video y te haya entretenido. Si te gustaría ver más contenido así, no olvides dejar tu like y suscribirte que me apoyarías mucho. En la descripción del video estaré dejando un link a mis redes sociales, además de mi servidor de Discord por si gustas unirte. No olvides que puedes apoyarme en la tienda de Roblox al comprar Robux o Premium usando el código IDECCOR. Y ya sin más que agregar, me despido. Bye. Chau, chau.